y si, si, ya fue una vez ya fue una vez, y ahora quieren otra vez el ICC, claro, claro si, 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 tiene bastante franque balón para De Jong de cabeza sacando el balón para De Jong sale el holandés, bola para el Barça, por la derecha trincao hay Reciput para disfrutarlo pero se lo, pasa que es cierto la temporada anterior, se lo va como químico, hace falta despatarse entonces se le quedó franca para el remate a De Jong es verdad que no puede rematar bien porque es por venculando jugadores por dentro y sobre todo lo que decíamos antes, cuando anda De Jong que van a hacer una copa de 25 minutos porque mañana tenemos Copa del Rey, también en media set en 4 a partir de las mueblicas la verdad que las últimas semanas la miseta, ahí está Franky de Jong, gran partido que la va a pegar directamente, pero espera el siguiente bote y ahí el defensor de De Cano, ya tenemos 10, en el arroyo vallecano, llevado a 17, vale, la última parte está Leo y ahí va de nuevo De Jong pero arranca el balón y ahí va de nuevo De Jong quien no vea... Y ahí va de nuevo y ahí va de nuevo Gracias.